que bueno sobrino cuando uno se propone se propone mi felicitación me entiendes o no me entiendes tú sabes que me hablo si no tú eres emprendedor eso es lo que me gusta de ti de grande quieres ser como tú mi confianza depositada en tu persona me entiendes gracias por depositar tu confianza en mi gracia no te preocupes conmigo vas a crecer mira el hotel está creciendo ahora he decidido abrir mi centro de masajes ¿entiendes? ¿Masajes? ¿Acaso yo? ¿Masajes? ¿Por qué tan chicas o poquitos? ¿Por qué hay? Esa es fachada nomás este es un matadero ¿No? ¿Entiendes? ¿No vas a entender Peppa? Ya entendí ya entendí ya entendí por favor ¿Las chicas están adentro? Están ya están bañaditas tan calqueaditas ¿Me entiendes? Están hermosas Hermositas mira voy un ratito me ausento ¿Ya? No funciona esta calqueadita Allá capaz de ir por allá Escucha a ver me voy a sentar un ratito voy a abrir el hotel al otro lado ¿Listo? Ya sabes Déjame tu mano nomás Ya sabes No habrás ningún problema Abreme ya está descaso un minuto para que él me abre Ya abro eso Por si acaso Listo Fachada normal y tú con clave más manejas ¿Me entiendes? Solo yo que es masaje Ya está La confianza Ya sabes Muchísimas gracias Hay cámaras y voy a estar repasando eso Ya vete Perdón No 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 disculpe No una mosquita mía No una mosquita Una mosquita mía disculpame por favor Ya ahora sí Ya estoy a cargo Gracias por su Oh ya sabes no Sabes Si sigue ¡Chicas! ¡Salgan chicas! ¡Chicas! ¡Una por una! ¡Viva! ¡Hasta! ¡Sí! ¡Qué maravilloso! ¡Gaby, eres tú! ¿Cuál es Gaby? ¿Tu mujer? Esa era Gaby, babosa Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, es verdad, yo estoy acá, al mando, con ustedes ¿Quién eres tú? ¿Qué pienso yo? El nuevo, pues ¿Ustedes qué cuidas? Claro, hoy día... ¿Tú vas a traer el agua para que me lave loco? ¡No! ¡Eso es el otro! ¡A mí me gusta estar limpiosita! ¡Claro! ¡Tiene que estar allá, chicas! ¡Por favor! ¡Atender bien! ¡Es masaje! No se preocupen, vamos a dar una buena atención a los clientes Vamos a dar un buen trabajo Porque tú sabes que somos profesionales en esto, Dios mío Disculpe, disculpe, por favor Mire, nosotras estamos bien ¿Sí? ¿Pero quién trajo esta refrigeradora, por favor? No La verdad no entiendo nada Mire, es Triple H, déjate guada conmigo Yo no tengo confianza para comenzar ¿Sabes quién soy yo? Mira, oye, guacamayo gordo A mí no me vengas con tus tonterías Oye, mira, para comenzar Tranquila Chicas, no hay que pelear ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy la contratada, soy la número uno acá, hija Mira, acá está mi foto con una chibola, mira Oye, pero con ese cuerpo de Sacha Vaca ¿Quién va a pasar conmigo? Toma respeto por favor Oye, hijita, ¿cuál cuerpo de Sacha Vaca? Si supieras, yo hago un buen trabajo ¿Cuántos hacen una cola por mí, oye? ¿Hacen cola por ti? Claro, obvio ¿Hacen cola? ¿Pero para qué? ¿Para qué cartel? Ya, déjalo, no, la primera vez más Vamos a llevarnos bien, ¿no es verdad? Sí Pero yo quiero dejar bien claro Que yo aquí solo vengo a experimentar una vez No se crean que yo vengo a pasar aquí toda la vida Ay, no te hagas la santa tremenda recorrida No, no, no ¿Cómo dices? Ven acá hijita, ven acá Ven acá Esto es para hoy, nada más Qué asco de cuerpo Me daría vergüenza tener tu cuerpo Ya que entero, pero Solamente dice ¿Qué, qué dice? ¿De pasadita? ¿Solamente has venido para qué? ¿Un ratito? Para experimentar Ay, experimentar Espera que veas La plataza y los peluchazos ¿Qué ves? Te vas a quedar acá No estoy peleando por favor Ya Además Tú, no Tú deberías estar en la selva Ya, hija ¿Qué haces acá? Mira a ver Mira esa pierna peluda Viene del mar Y tú mamita ¿Qué es esto? Dios mío Te ha puesto tu cortina de tu baño ¿Qué es esto? Por favor Qué ruda de Inglaterra Mira tu pierna Ha venido del mar Mira, está con yuyos en las piernas Oye Claro, ha venido un yuyo Y una mala agua está acá Ya se me están cayendo Por favor, mirate con zapatillas Vamos a ver quién Espera un ratito Ya veremos Ven acá corazón ¿Qué? Tú deberías estar en las Europas Es que a mí me gusta mucho mi trabajo ¿Me entiendes? Sí Entonces aquí yo vengo de vez en cuando Pero yo la plata ya la tengo ¿Ya la tienes? Yo vengo porque me gusta mucho la profesión Ustedes me entienden Ay mamita Le gusta ¿A la muchacha le gusta medirlo? Sí Le gustan las piezas mamita Las piezas musicales de Perú Vamos a laborar Vamos a ganar dinerito Claro Bien que estén afuera Ya Ey, yo primero Yo estoy acá Yo chapo a los primeros 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 A todas las voy a dejar sin clientes hoy día Todas Por favor Yo soy Ey, y me van a hacer caso Porque yo tengo años acá ¿Ya? Ay Dios mío Ya saben cachetado Yo soy la mami Respeta La mami, la abuelita Será La mami ¿Ya? Chica, no estén peleando Calla mi a**o para allá Escucha pues Vamos a llevarnos bien todos Allá Vamos a hacer platicas Claro Tú en tu puertita Tú en tu puertita Tú en tu portón Vamos a esperar que vengan los clientes 3, 2, 1 Ay, vienen, vienen No me vayan a empañar, me cago Ahora sí, vos meterme en mi polaco Ya que mi mujer no... No, no me hagas así No me ves esa cata wey Acá sí Ay, ay, ay Acá sí Hoy día remoja el mollo Uy, está rica la jefa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Es que como te veo así Y dije, uy, está más rico Más respeto, carajo Disculpa ¿Cuánto es la entradita, papi? Ahí están las chicas ¿Ya? ¿Ya están ya? Ya están preparados Ya son las 2 de la tarde Uy, están preparadísimas Yo sé a quién las entran 2 de la tarde Ya, listo ¿Quieres entrar? No, huevón, ya me voy Ya, ya me voy ¡Buen trape! ¿Te quieres meter tu masaje? Tu masaje Tu sabes, pero tu sabes 100 lucas Hey, recién cobrado en la casa de la comedia Ay, caramba Así adelante Tengo para meterme 100 lucas 100 soles Ahí está 20 dólares tu propina Ay, qué lindo 50 para que te estalle ¿Está bien o no? Si fuera cierto Ay, caramba Pagas 3 que tanto más Oye, pero ¿Qué tal las germas? ¿Qué? Están bonitas, ¿ah? Sí ¿Puedo pasar, no? Sí, pasa, pasa por acá Chévere, chévere Ahí está Pasa, pasa Ah, voy a cerrar Chévere Amigo, voy a cerrar Voy a cerrar, espérate Voy a ver de cuarto en cuarto Ahora sí Uy, querida princesa Revolmita La primera Papi, ¿puedes sacar tu refri un favorcito? Un consejo Buenas Hola, buenas Buenas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás, bebé? A la mierda ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, bebé? Un ratito ¿Servicio, bebé? ¿Quieres que te atienda? Te juro que si te veo en mi cama te meto piedra Escúchame, amiguita, ¿te puedo meter? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Te puedo meter? La cliente está fea Para que vean, ¿escucharon o no? Feas, cochinas Dos gran arrauzes Amiguita, miren Escuchen, miren, escuchen ¿Te puedo meter? Un polaco No, 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 para adentro Fanny ¿Hola? Buenas Buenas noches ¿servicio completo? Masaquito chupadita ¿What? ¿Cómo me gusta la mujer? ¡Qué rollo! Es pescadora. Amigo, me tiraste bien. Amiguita, disculpa. Una segundita. Qué grandazo es usted. ¿Ha venido Juana? Juana. No, no, no ha venido. Creo que acá estoy yo. Y mira que soy de la selva, charapita ardiente. Uy, vas a ver. Mete su chunchulín, va a salir carbón. ¿Cómo que meto mi chunchulín, sale carbón? No, así cocino yo con carbón. Pero aquí te voy a atender. Bien, bien, bien. Escúchame, ¿me vas a hacer igual que Juana? Aquí te vas a olvidar de Juana. Masajitos, todo, todo. Te vas a desempeñar todito. Qué rico. Pero, ¿me vas a atender igual que Juana? Sí, te voy a atender como Juana. Juana va a pasar al olvido. ¿Me vas a hacer igual que Juana? Te voy a hacer de todo lo que te hace esa bendita Juana. Me has convencido mi amor. Sí, sí, sí. Cuidado amigo que entra. Ay, qué rico. Pasa mi amor. Voy a hacerle mejor que Juana. Oye, barriga de Juana. No la gastas. Este... No la voy a hacer. No la gastas. No abra cámara, no. Qué lechera, oye. Ya lo veo de nuevo en el ambiente. No hay agüita para lavarlo. No. Ay, no te preocupes. Así nomás. Ya yo... Yo le voy a echar gelcito. Gelcito. Qué rico. Vente a hacerle la sopa. Mi amor. Vente a hacerle la sopa. Eso, Soli. Tiempo. 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 Ya salgan. Tiempo. 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 Ya te dije que me gusta la profesión. Ya salgan, salgan. Apúrese, apúrese. Qué tal? Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Te gustó? Claro. Tiempo. Todavía tiene un cliente así como tú. De verdad. Eres un... Eres un lobo. Has de venir siempre, bebé. Sí? Has de venir siempre. Ya, pero... Ya, ya, ya. Un ratito. Disculpa. No se resita, peco. No se resita. No se resita. No me vas a apagar. Disculpame, disculpame. Está todo lindo. Le has pasado bien. Le has pasado genial, ah. Cobrele la chela. Tú sabes, tú sabes que cuando tú quieras puedes venir. Ya, pero eso sí. Ya, ahora sí. Apágame, apágame. Y que escuchen estas feas. Cuántas... Cuánto hizo la mami hoy día. Apágame, dime, apágame. Qué asco. Te dije que me hicieras como Juana. ¿Vas a seguir como Juana? Te dije que me hicieras como Juana. ¿Y qué? Pues te hace esa bendita Juana. Ella me fía. Una gran p***. Amiga, te dije que no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Esto te manda porque sí son feas. Todavía no. Exigente. 50 minutos adentro. Escaldado. Primero se cobra, p***, babosa. Primera, p***. En cambio tú ya eres recorrido. Hoy el cuerpo de manut. Ya, ya pasó chica. Los demás clientes. Tranquilo, doctor. Un ratito, voy a bañarme. ¡Lávate bien la papá una papá! ¿Qué tal? ¿Es el nuevo timbre? ¿Qué tal caballero? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Voy a pasar. ¿Tú ya sabes por quién vengo ya? No sé caballero, dame tu entrada. Es una paisana que estoy enamorado templado. Joven. ¿Tu entrada? ¿Qué yapeo? ¿Cuántos le entran? 100 soles. No me estás remerando, yo soy tartamudo. Ahí está. Eso es mío joven. Pasa caballero, ahí están todas las chicas. Guapísima. Hay una que es Barbie. La otra parece Ken. Y la otra parece el carro. Pasa, pasa, pasa. Cualquier cosita no está ya. Buenas noches. Servicio mi amor. ¿Su mamá de mi peluche? ¿Su mamá de mi peluche? ¿Su mamá de mi peluche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Amiga, por favor. Servicio amigo. Amigo. ¿Haces servicio? ¿Cuál amigo? Amiguito, buenas noches. ¿Cómo estás señorita? Qué linda eres, te lo juro. De verdad. No sé si qué vas a hacer. Tú me picas y yo te trajo. Oche el servicio. Disculpe, vengo por la más guapa. No sé si querrá el servicio. Le puedo hacer el grillo pisando carbón. Es una pose nueva. Me avisa si desea. Vuelvo, vuelvo. Una abejita. Buenas noches. Buenas noches. Acá estoy porque yo soy el hombre más fiel del mundo que hay acá en todo el Perú. Señorita, buenas noches. Ey, guapa. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Hola. Bibi One Time. Espera, espera. Está todo lindo. ¿Quién te ha dicho que agarres mi nalga? Pero eres mujer. Estamos santuando. De nuevo. Estamos santuando. Señorita, buenas noches. Qué bonita eres. Servicio completo. Masajes, caricias, bailes. Vivian. 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 Igual es Vivian. Vivian. Igual es. Hola. ¿Cómo estás Vivian? ¿Cómo te ha ido? El trabajo, mi amor. Ay, sí. Acá ha quedado. Hay bastante. No estoy haciendo servicio porque ya han pasado como 200 personas. No sé si me robas. Estoy cansada ya. No se preocupe, mi amor. Sígueme. El guion de ahí me va a gritar. Me va a gritar después. Sígueme el guion. Acá está, mi amor. ¿Qué cosa? Porque eres la más guapa, mi amor. Ay. Ay, tú siempre enamoras. Tú sabes que yo estoy enamorado de ti, mi amor. Ay, te ruido. Eres la mujer más hermosa. Desde la selva te estoy siguiendo, mi amor. Tú sabes. Yo, 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 yo también. No me estás remerando. No me estás remerando. Escúchame. Mírame. Escúchame. Mamerto, escúchame. Mamerto, escúchame. Mamerto, Shupingawa. No me llamo. No es necesario que me vengas a buscar aquí en el trabajo. Hubieras esperado en mi departamento afuera para que me des. Estoy trabajando. ¿Cómo vas a venir? A lo menos se ocupa, pues. Pero no me llamo. Mamerto, no me llamo así. Este, chicas. Hay un nuevo cliente. Ya, te voy a... Ya, ya, ya. Este, muchas gracias. Escúchame. Son... Porque yo, mi amor. Porque yo. Así está que me soplan. Porque yo, mi amor. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque yo estoy enamorado de ti, mi amor. Pero el día que te vi. Porque mis ojos, mi amor. Sabes que yo te amo, princesa. Mi amor. Estoy enamorado de mi bebé. No me digas que me vas a sacar de este mundo. Te voy a sacar de este mundo y de este ****, mi amor. Eso. No, no, no. Centro de masajes. Sí, mi amor. ¿A qué me vas a cobrar? Escúchame. Está bien. Yo sé que estás enamorado. Pero acá yo estoy trabajando. Y todo cuesta. Acá ya has subido la tarifa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 200 dólares. No te preocupes, mi amor. No te preocupes, mi amor. Porque yo te quiero sacar de esta vida, mi amor. Ya, ya, ya. Te voy a dejar. ¡Ya! ¿Vas a pasar o no? ¿Qué estás rabiando? Sí, porque ya de una vez. Quiero, quiero, quiero. Yo he venido a trabajar. No he de escuchar tu... Mi cerebro también. No, 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 no. Recepcionamiento. Ágale, ágale, ágale. Mi amor. Un ratito. Déjale con su mamá al bebé. Ágale, ágale. No es necesario, mi amor. Ojo. Ya está pasando la hora. Está pasando las dudas que hablas. No te preocupes, mi amor. Pero tú sabes que yo voy a volver por ti, mi amor. Ya serían 50 más entonces. 50 más. Mi amor, carajo. Esto es plato. Ahí está, mírame. Pasa ya de una. No es necesario. No es necesario porque yo quiero sacarte de este mundo. Quiero llevarte para tratar como una princesa. Pero escúchame. Yo no puedo salir de acá. Yo estoy trabajando. Ya está pasando tu tiempo. De verdad, ya. Serían 50 más si estás pasando tu tiempo. No te preocupes. Acá estoy, carajo. Si quieres. Ya, ya, ya. Pasa ya, pásale una vez ya. No te preocupes, mi amor. Pasa ya, amigo. Llego tu tiempo, amigo. Espera, hombre. Espera. Ya, ¿qué? Ya veo que estás bien enamorado. ¿Qué pasa? Escúchame. No, no, ¿qué pasa? Ya, vea. La quería sacar de este mundo. ¿Y por qué no sacas este mundo de acá? Ya, vea, vea. Vuelve. Escúchame, mi amor. Sabes que yo vengo por ti, mi amor. Sabes que yo vengo de la selva, mi amor. Oye. Recién he hecho servicio y me quieres besar. Oye, cochino, amigo. Sácale los pelos de la lengua, hijo. Mi amor. Escúchame, pero voy a volver por ti, mi amor. Porque tú sabes que voy a volver por ti, mi amor. Porque tú sabes que voy a volver por ti, mi amor. Vete. Ay, vete. Amiga. Ay, amiga. Amiga. Por un momento me asuste, amiga. Necesito que me abra, estoy en la parte de aquí. Repiras. Qué delicada eres tú, ¿eh? Cualquier cosa o servicio me pasa la bota. Me estoy seguridad. Listo, listo. Todo bien, todo bien. ¡Qué lechera eres! Te ha pagado tanto y nada no te ha comido. Para que veas, para que veas. Mira, te cacheteo con mi plata, narizona. Oye, yo si estoy falteada. ¿Palteada? Si estoy falteada. Nadie me quiere comer. ¿Sí? Es que, ¿quién te va a querer comer? ¡Fuego! No me he puesto tan guapa por el día de hoy, hasta la he doblado y nada Ojalá entre el cliente Bueno yo creo que ya me regreso a mi departamento porque ya mira ve Nada, nada, el tartamudo te ha dado ¿Qué pasa? Nadie se ocupa con usted, qué virgüey ¿O tú estás más ganado hoy día? No, pero tú hiciste algo y yo nada ¿Ahora? ¿No le gusta la salta que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no ha visto esto ¡Ay no! ¡Dónde vengo! Este... Me voy a tirar la pan Me voy a tirar la pan de comprar mi propia cerveza Cerveza, que sigan fichando ustedes A ver, seguridad Mira esto, mira esto A ver La chica Viene con... Pero eso sí pues Vamos a hacerlo a las dos Por favor No te comparas a mí A ver, a ver Que bonito tú A ver Sí, tito Te siento Ay, muy bien, muy bien Ay, muy bien Ay, muy bien Ay, muy bien Ahí está bien Ay, está bien Mira este... Primo Escuchame Primo Elton Elton EltonTito 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 Sí Escuchame, escuchame Primo Las cosas son prácticas y sencillas Entramos, escoges, escupes y salimos ¿Y para qué no escupo acá nomás? Oye, imbécil Remojas y salimos Ya, primo Hoy día sales de virgen Ya Vamos, vamos Buenas, buenas Buenas, buenas, caballero Dos entraditas, por favor, ¿sí? Eso es ¿Cómo que es? Es mi primo, señor Yo me llamo el tontito ¿Pero cómo te dicen en tu barrio? Te dicen nido ¿Nido por qué? Si no fuese por la paja se me caen los huevos Mío Mío Me causa gracia Bien, 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 caballero, por favor Vamos a pasar Por acá, amigo Por acá, pues, amigo ¿Por qué yendo? Elton, ¿no? Ya, escúchame, primo Elton Tito Elton Tito Escúchame, primo Hoy día Sale de virgen porque sale de virgen Párate acá, párate acá que yo voy a arreglar Primo De las tres, a ver, para ti porque tú estás virgen Pero yo nunca he hecho eso, primo Jeffer Escúchame, escúchame, tienes 30 años Pero no me va a doler ¿Cómo te va a doler a ti, baboso, si tú vas a ser el que vas a hacer las cosas? ¿A ti no te va a doler tú, tranquilo? Ay, ay, yo voy a hacer las cosas Claro Hey, gorda Escúchame Hey Gorda ¡Gorda! ¿Cuánto me cobras para que hagas el amor acá con mi primo que la firme? Hola muñeco, ¿servicio es para ti? No, 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 para mí no, es para mi primo que es virgen Qué raro, que tú no quieres No, no, yo no quiero, lo que pasa es que... No, qué raro Es para mi primo que es virgen Ah, para tu primo ¿Qué es virgen? Ahora me toca burlarme a mí Tengo pastillita azul y crema si deseas ¿Qué es virgen? Claro, ¿cuánto es el precio? Bueno, como es virgen, tú sabes que no saben manipular al muchacho y una tiene que hacerle la maga ¿La maga? ¿Cómo es la maga? ¿Qué no sabes? No, no sé Me arrodillo, lo saco al muchacho, ¿ahora lo ves? ¡Aaah! ¡Combia! Sí me entiende, sí me entiende ¿Cuánto es para que se meta un poco con mi primo? ¡Provecho, gorda! ¡Provecho! ¡Provecho, mami! ¡Provecho con Samuel! ¡Samuelaza que se maneja! ¿Cuánto es? ¡230 dólares! ¡Dólares! Pero me imagino que viene ya con su faja, con su arnés Como para que más o menos pueda chaparte a ti Obviamente, ahí lo faja al muchacho ¡Jajajaja! ¡Al fin cayó un parroquiano! ¡150! ¡250 dólares! ¡Ahí está, 250! Pase por acá, señor especial Primo, escúchame Escúchame, no te va a doler, tú tranquilo ¡Profesor Calvin, pase por acá! ¡Jajaja! Tú tranquilo Oye, ¿no es el que trabaja en la chabuca? No, 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 no Cualquier cosa, estamos en comunicación Primo, ¿no puedes poner un poquito más para la de rojo? No, 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 no Lo que pasa es que tú tienes que debutar con algo grande Verdad ¿Entiendes o no? Ya, entonces primero con ella Con ella Entonces que yo voy a hacer el... Cualquier cosa, yo te voy a fonear para que me digas cómo vas Ya, yo tengo mi celular acá, primo Atento con tu fono Sí, ya, primo Yo te espero acá, yo te espero acá Yo me meto, no voy a querer, conmigo se muero Primo Primo No te vayas muy lejos Acabo, ya está, primo No me dejes yo a los pies ¡Casa, no, ven! No se preocupe Oiga Su primo está en buenas manos Yo me encargo Por favor, por favor A ver Ojalá que mi primo la haga linda Sácate la ropa, baby Espera, voy a llamar a mi primo Ay, ¿ya se ha llamado? Voy a llamar a mi primo Ay, Dios mío Apúrate, pues Me voy sacando la ropa, bebito Voy a llamar a mi primo ¿Aló? Primo, escúchame, te voy a tirar por arriba un c*** Este sabor vino, para que no te caiga mal el chancho Primo Mejor mándale un c*** y ay, 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 para que no te hagan otro pay Primo Sí, que se eche Primo, ¿cómo vas? Primo, voy bien, pero estamos parados, como que jugo Escucha, escucha Me voy, sacate la ropa, bebé Escucha, escucha Ya, primo Sácate la ropa Espera, te voy a poner en altavoz Sácate la ropa Ya, me saco la ropa Tapa, hija, tapa Espera Tapa que se me va a ver el esto, oye Ya, primo Ya, sácate la ropa Espérate Espérate Espérate, primo Yo pedí con pega pega Ya, primo Ya, escúchame, ahora cómetela ¿Ya? ¿Ah? Cómetela Venga Ya, afuera No ¿Qué? No me gusta, huele a lejía ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te sacaste la ropa? Sí, me la estoy comiendo A la gorda No, la ropa Uy, enfermito Echa, ya, échale en la cama Ya está echada Ya, escúchame Venga, cae enfermito Escúchame, ábrele las piernas Y abre las piernas Ya, escúchame Ya Escúchame Ya, primo ¿Qué? Ya, primo Coki, de verdad me están abriendo la pierna ¿Qué pasa, Coki? ¿Qué pasa, Coki? Primo ¿Qué? Ya están sus... Ya están sus patas abiertas Ya, escúchame ¿Y sabes qué? Al hombro Ya, escúchame Ya, primo Ahora métele lo que tú y yo tenemos ¿Qué? Métele lo que tú y yo tenemos ¿Lo que tú y yo tenemos? Sí, mi amor Ya, primo Le meto lo que tú y yo tenemos Por favor, de una Ya, ya Es malogrado, es malogrado Es malogrado, tu primo Mira cómo le hace gritar a esa gorda Tiempo, tiempo, tiempo Oye, ya Primo ¿Qué fue? Ay, pero es rapido ¡Mátele, primo! Decítenle lo que él Oye, él es malogrado Sí, tú me dijiste que le metas Lo que tú y yo tenemos ¿Estamos malogrado, mi primo? Provecho, narizona ¿Cuál provecho, babosa? Está baboso ¿Qué le dijiste? Que le metas lo que él y yo tenemos Otro día Es que no me metes el celular, huevón Me metes el celular Y encima así vibrador ¡Horror! Ven para acá, imbécil Todavía haciendo lo mal Mira cómo se hacen las cosas Oye, baboso Las cosas son así de prácticas Pero no lo hice bien No lo has hecho bien Yo te voy a demostrar cómo se hacen las cosas Enseñale cómo nos enseñas Enseñale cómo nos enseñas Eso te gusta Yo voy a ver de acá Siéntate acá Del Camal nos vamos a Cuba Señorita, ¿cómo estás? Hola, papito ¿Cómo está el servicio? Bueno, para ti te lo dejo en $80 $80 Puerta, ventana Trae cuando hay garganta profunda Y eso que estaba de pasada Dijo Dios mío Amiga, aprende $100 Y la propina Y $100 más Porque de repente te atoras Entonces vamos a... ¡Primo! Los dientes no me dejan tomar ¿Pasemos, comodo, señorita? ¡Provecho, cubana! ¡Cocky! ¿Es de verdad, no? ¡Primo! ¿No le va a doler? ¡Primo! ¿Qué? ¡Eh, carajo! ¡No jodas a ver! ¡Es c***** ¡Primo! 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 Oye, la cubana resultó más recorrida ¡Dios mío! ¡Eso, mamacita! ¡Así fui! ¡Eso, bebé! ¡Qué linda eres, bebé! ¡Pero qué rico! ¡Dios mío! ¿Pero por qué se prende la luz, amor? ¡No entiendo! ¡Al fin me hiciste algo! ¡Ya, mi amor! ¡Volteate, volteate, mi amor! ¿Y me vas a picar la nuca? ¡Claro! ¡Primero déjame echar! ¡Mentira! ¡Primero déjame echarle un poco! ¡Primo! ¿Qué estás haciendo? ¡Taca c*****! ¡Primo, me voy! ¡Preguntas tontas! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¿Qué es el ojo? ¡Estás preparando Takacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Disculpen, disculpen! ¡Uy! ¡Bien matador! ¡Y al máximo! ¡El matador es precoz! ¡Estás bueno! ¡A ver, a ver! ¡Estás bueno! ¡Un ratito! ¡No! Déjame decirte, Cubanita, que de verdad te has desarrollado. ¿Qué te pareció, mi amor? Muy bueno, muy bueno. Pero quiero hacerte una pregunta, mi amor. Este... Esa foto que tienes pegada en la pared. ¿Cuál? ¿La del hombre que está ahí? ¿Es tu novio? No, mi amor, no. ¿Tu papá? No, tampoco. ¿Tu hermano? No. ¿Esto sí quieres? ¡Era yo antes de operarme, chicos! ¿Qué tal caballero? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas. Voy a pasar. Claro, pero... Llego por mi... ¿Tú ya sabes por qué vengo ya? Tres ricos doritos después... El dinero, no te preocupes, mi amor. Porque yo te quiero sacar de esta vida, mi amor. Ya, ya, ya. Te voy a dejar... ¡Ya! ¿Vas a pasar o no? ¡Pobre cosita fea! Hola, ¿qué tal, ñañitos de todo el Perú? Soy Claudia, Chile Chantal de La Vaya de las Casas. La más bella, la más hermosa, la envidia de todas las tablachas. ¡Ay, ñañitos! Tienen que suscribirse a La Casa de la Comedia. Y si tú quieres ver más videos, te dejo aquí para que vea los videos. ¡Claudia, Chile Chantal, la más bonita!